Un año donde apoyamos cada lucha y llevamos los reclamos del pueblo de Jujuy a todo el país. Tenemos que seguir fortaleciendo la unidad, porque si ganan la salud, van a ganar todos los trabajadores. Arifazos o impuestos al pueblo trabajador son desmesurados, ¿no? Vejeza tiene que estatizarse, volver a mano del pueblo trabajador, controlado por los trabajadores y usuarios.